Amigos, ¿cómo pasa el tiempo? Ya es un año de que Moreno fue electo presidente Un año de aquellos hermosos momentos cuando todo era paz y amor Bueno, compañerito Lenín, te deseo lo mejor del mundo Ah, tú sabes que yo soy sincero Muchas gracias, Rafael La verdad es que vos eres lo mejor que le ha pasado al país Tú sabes que yo también soy sincero con vos, ¿no? Qué bien, compañerito, ¿qué? Ahora sí, pues toca que me des la banda Claro, claro, usted ganó Rafael La banda, Rafael Por favor, Rafael, yo gané Necesito la banda Claro, claro, compañerito Lenín Lo que pasa es que Usted sabe la costumbre, ¿no? 10 años, no es fácil dejar esto Presta, presta, presta Afloja, pues, Rafael Oye, afloja, pues No quiero Es mi banda, compañerito ¿Qué es, pues, afloja la banda, oye? Es mía Ahora yo soy el dueño de la banda Soy el nuevo presidente ¿Qué te pasa? Adiós Pero pronto volveré por ti Ha pasado un año de aquel extraño suceso cuando el país tuvo dos presidentes Oye, dos presidentes Habla serio, de verdad Claro, acuérdense que Coavisa decía, según su ex y Paul, que el presidente era Lazo Y en TC Televisión decían que era Lenín Según cuenta la leyenda, después de un extraño apagón, ganó Lenín ¿Qué mimo habrá pasado? Muchas gracias por ese apoyo y ese respaldo Yo sabía que después de tanto tocar las puertas de los ecuatorianos Iban a votar por el cambio Muchas... ¿Qué pasó? Se acaba de ir la luz Pónganse pilas, pilas Listo, Juanita, listo Conectale, ahorita, conectale Ya llegó, ya llegó Calma, no ha pasado nada Les decía que me voy a poner a trabajar de inmediato en la organización de mi gobierno ¿Qué es esto? Pero Lenín, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo pues aquí a felicitarle, ¿no? Su victoria Atención, atención Después de que regresó el sistema y el apagón que sufrimos hace un momento Tenemos la lectura de los resultados oficiales Y el ganador de la presidencia es el señor Lenín Moreno Pero mire usted, cómo son las cosas Y uno aquí, qué coincidencia Bueno, así toca, ¿no? Gracias, Lazo, vaya por allá, vaya por allá Yo soy el nuevo presidente Lo cierto, panas, es que al parecer Luego de que Moreno se colocó la banda presidencial Pudo ver, ué, que era cieguito No, 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 me refiero a que pudo ver la verdad, la realidad del país Y descubrió que aquella mesa servida nunca existió Vea, compañerito Lenín, para que no diga nada, ahí le dejo la mesa servida Bueno, Rafael, muchas gracias, es lo menos que debías hacer, pues no Gracias, gracias ¿Qué es, pues, Rafael? ¿Qué es eso? La mesa está vacía, pues, la mesa está vacía Yo te dije, Lenín, que te iba a dejar la mesa La mesa es servida Y ahí está la mesa Lo que va allá encima es tu problema, compañerito ¡Nos vemos! Eres el colmo, Rafael ¡Te pasas! Ya vas a ver lo que voy a hacer con tu modelito socialista Te pasas, de verdad Ahora hay que ver, pues, cómo se llena esa mesa ¡Ay, Dios mío! Juanita Juanita Mándese a ver unas cholas No, 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 Juanita, no, no Yo me refiero a unas cholas de guano Juanita Pan El pan, te digo, la cholita de pan Es el colmo, tus compañeritos, también todos lo andan tergiversando Vea usted y así pasó Pues básicamente podríamos definir que el primer año de Moreno fue descorreizar su gobierno El primerito fue Jorge Glass Condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht Que justamente esta semana se llevó a cabo su audiencia de apelación Misma que fue suspendida Lo cual nos trajo una gran duda Claro, pues, ¿qué mismo pasó con ese billete, verdad? No, ¿qué chapu le están dando en la cárcel? Porque hasta pelo le creció Y uno acá sufriendo Señor Glass, ¿cómo le está pasando, pues, en la cárcel? Mal, pues, señor periodista, mal ¿Cómo más voy a estar pasando en esta cárcel? Mal, triste, acongojado, frustrado, señor Porque lo que está ocurriendo conmigo es una farsa No hay una prueba, señor Es una persecución política lo que me están haciendo Uta, pero tan mal no ha de ser Porque hasta pelo le ha crecido Ah, ese es un tratamiento que me están haciendo unos panas en la cárcel Pero como varón, ¿ah? Como varón Pila, Yulexi, ya estamos Vamos ahí, Yulexi Ah, qué bien Bueno, hoy le toca su tratamiento Oiga que estaba acá en esa crema que me pone Ah, me hace crecer el cabello ¿Qué mismo es? Digamos que es un producto natural Agradezca que va en la cabeza Estoy saliendo con un chabón Ya más de nadie Moreno se deshizo de Patiño Que incluso fue hasta su consejero Se quedó con Alianza País Tuvo acercamientos con la oposición Pues de ñañito con los opositores Derogó la ley de plusvalía Reveló la situación de la deuda pública Se van a vender los canales incautados Se redujo el tamaño del Estado Eliminó al Super Khan Digo, digo, al Super Con Y para cerrar con broche de oro este año Le quitó la seguridad tanto a Correa como a Glass Seguridad que incluso se extendió a los familiares del expresidente Correa Y que al país le significó cerca de un millón de dólares al año Yo creo que el machi va a tener que andar con cuidado Digo, por el cariño que le tiene la gente O sea, se le va a tirar encima para darle un beso A eso me refiero, ¿no? Buenas, buenas, buenas Buen día, caballero, dígame Este, compañerito, digo, este, estimado ¿Me vende un café? Por supuesto, ¿quiere un café con leche o sin leche? Con leche Con leche, porque ahorita necesito bastante suerte No hay problema Oiga Usted se me hace conocido Ah, este Lo que pasa es que a veces la gente me confunde con Brad Pitt No, no, no Es sabo de amargado Es del machi No, no, no Machi No, compañerito ¿Machi es usted? Ya, ya, pero Sí, sí, soy el machi Yo sabía que era usted ¿Y cómo así? Estoy así porque ando solo Pues me quitaron la guardia Me quitaron la seguridad O sea que Está solito Solito Cógelo, cógelo Cáele encima, cáele encima Sopla En resumen, eso fue lo mencionado por Moreno durante su informe a la Nación Lamentó que el anterior gobierno maquilló las cifras y se llevaron todo Ahora entiendo por qué les decían los de manos limpias De su gestión y promesas de campaña mencionó que falta mucho por hacer Destacó el trabajo humanitario con la misión Manuel Espejo Que han atendido a más de 445 mil personas con discapacidad 30 mil se han beneficiado con el bono Joaquín Gallegos Lara Que este 2018 se entregarán 20 mil viviendas del plan Casa para Todos Y que espera que este año todas las instituciones del Estado se consoliden Sean transparentes en sus procesos Autónomos Y que sigan con el diálogo Porque aseguró que él no quiere ser el mejor presidente de la historia Bueno, tampoco es que la gente lo esté pensando Pero ya, pues no No quiero Porque no quiero Escúchenme bien No quiero ser el mejor presidente de la historia No me interesa Lo que quiero es que nuestras instituciones sean las mejores de la historia Oye, loco Todo se escucha bonito Aparentemente O sea que Lenín culmina bien el año Eh, no tanto ¿Cómo la cosa? ¿Hablas serio? ¿Serio? Pues según la metodología aplicada de Ecuador Decide Enfocado en el análisis del cumplimiento de propuestas de campaña Moreno cierra este primer año con el 38% de aprobación Es decir, medianamente satisfactorio Cha, loco La verdad es que no entiendo Si el panda puso el descubierto de la corrupción Sacó a gente que hacía taco A otros los apresaron Hizo la consulta popular Ganó La está aplicando Cha, la plena que a la gente le gusta que le mientan Loco, le gusta el show Así es mi pana Una idiosincrasia terrible de nuestra sociedad Que valora más el show que la verdad ¿Dónde hablas escapado? Tú no sabes la que armado Ten cuidado Yo lo digo por sí Pila compañerito Apúrese con esos documentos Firme, traspase todo Hágale, hágale Ya termino Oiga, seguro que nadie se da cuenta Tranquilo compañerito No se da cuenta A la gente le gusta el show Usted siga, siga, siga Que yo lo distraigo Habla serio pana Cambia el chip Deja de pensar que el que más grita, baila, insulta o se cree el machito Es el mejor De esos políticos ya hemos tenido bastantes Y nada bueno hemos sacado Solo basta mirar lo que pasa en Venezuela Donde un populista que grita, baila, canta y hasta habla con los pajaritos Ganó otra vez la presidencia En medio de serios cuestionamientos Se llenan la boca al decir que defienden la soberanía de su país Mientras que por atrás lo tienen sumido en una profunda crisis económica Hipócritas amigos Las cosas como son Lo cierto es que los correístas nunca imaginaron este giro de timón de Moreno Tanto que aún no logran entender como el nuevo ministro de finanzas Richard Martínez Se empeña en ver las cosas solo por la derecha El colmo, el colmo, el colmo A ver señor ministro Si usted tiene dos caminos Izquierda o derecha ¿Por dónde se va? Ah pues por la derecha señor Por la derecha Siempre, siempre por la derecha A ver, a ver dígame usted ¿Qué sabe de la revolución? La revolución industrial Beneficios Ganancias Dinero para todos Bienestar ¿Se sabe por lo menos la canción del Che? Por supuesto Che 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 Y como el mismo Moreno lo mencionó y estamos cerca a las elecciones seccionales Por favor amigo ya no votes por esos candidatos que ya fueron y nada hicieron Que ahora se hacen llamar los salvadores pero huelen a pañal podrido Ciudadano te invito a votar por mi en las próximas elecciones Otra vez usted Si si pero en esta vez hacemos Pero si ya usted fue alcalde pues sin nada Si pero esta es otra oportunidad Usted prometió la vez pasada y no cumplió Si pero lo que pasa es que Y otra vez quiere el voto Esper ejeramente nosotros hicimos lo posible Y por qué no cumplió con lo que le dijo a la ciudadela de acá Bueno pero es que Ahora si que Era complicado Y que hizo la plata Lo que pasa es que la plata Afloje A ver espera espera El dinero estaba pero A ver a ver que Algo se hizo A ver pero responda Que hizo la plata Bueno la plata Pero que hizo la plata Pero espere 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 un ratito Espere un ratito Ay 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 Cochino Asimismito dejó la ciudad Vea Vaya a cambiar y no regrese Que no le queremos Perdón Definitivamente hay cagadas difícilmente de limpiar ¿Verdad? Ay muchacho, mal, 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 mal Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos Dale like y suscríbete a mi canal Toda la semana es un video diferente Ya sabes, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Gracias por siempre ver mi trabajo Nos vemos hasta la próxima semana